La ciudad de Guayaquil fue sede del evento turístico más importante de Latinoamérica. Se trata del Travelmark, que lleva desarrollándose en la región más de 35 años y que en esta edición contó con el apoyo de la Empresa Pública Municipal de Turismo y Promoción Cívica. Y ellos están asombrados, fascinados con la organización, con este escenario maravilloso del Centro de Convenciones, con todo el apoyo que les hemos brindado. Nosotros realmente apreciamos el apoyo de todos, no solo los trabajadores que hemos trabajado aquí en la oficina turística, sino la hospitalidad que recibimos de todos los hoteles, de los taxi, de los personas en el aeropuerto. Nosotros realmente sabemos que es una gran ciudad y un gran país para visitar, y esperamos que estos compradores continúen a promover Ecuador a sus clientes para que enviara más viajantes aquí. Como buenos anfitriones, se invitó a los visitantes de importantes agencias de turismo internacionales a realizar los principales recorridos que Guayaquil tiene para ofrecer. Sin duda esto significó una gran oportunidad para la ciudad, porque la posiciona como uno de los destinos más atractivos de la región. Y Guayaquil se promociona como debe ser, como la puerta de entrada al Ecuador y a Galápagos. Por eso nos estamos, como le digo, enorgullecidos de pensar de que hoy podemos exhibir toda la oferta turística que tiene la ciudad en siete circuitos, en donde hay patrimonio, hay cultura, hay historia, hay naturaleza, entretenimiento, diversión, gastronomía. De igual forma en esta edición del Travel Mart, el Ecuador se vio beneficiado al promocionar sus diferentes ciudades. Vamos a conocer este producto y Ecuador a los tour operadores de Estados Unidos, de Canadá, de Europa y de toda Sudamérica para que los turistas vengan a visitar este país en donde se puede recorrer en poca distancia muchas cosas. Hemos hecho algunos contactos muy buenos. Hemos traído a la Amazonía a estar presente en esta gran feria a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Para nosotros ha sido un reto llegar hasta aquí y tratar de abrir una vitrina para el mundo, para nuestra Amazonía. No es solo el tema de la naturaleza o el entorno, sino que tenemos esa forma de ser que gusta a todo el mundo. Nuestro país siempre va a ser un destino muy interesante. Hasta aquí también llegaron países de toda Latinoamérica con su atractiva oferta turística. Nos ha ido muy bien. Es una excelente feria, la verdad. Nosotros llevamos como ProColombia participando 10 años. Es una feria muy profesional donde asisten realmente compradores de todo el mundo que están buscando productos y destinos turísticos de nuestra región. Entonces para nosotros es muy importante y clave estar aquí. Sí, hemos tenido bastantes reuniones, pero ya no solamente con los buyers que vienen de Estados Unidos, de Europa, sino entre nuestros países mismos, de América Latina. Con este evento, Guayaquil también se posiciona como destino líder de Sudamérica para viajes de negocios, además de ser reconocido por ser el destino ideal para congresos y convenciones.